Corte 44 Durante los fines de semana, será un duro golpe, es lo que señala el presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en Jalisco, Aldo de Anda. Actualmente los restaurantes operan con un aforo máximo de 50%, lo que ha dificultado su supervivencia cuando tienen que solventar gastos fijos elevados. La entrega a domicilio se ha convertido en un motor para este sector, pero en el mejor de los casos. Representa 35% de las ventas, indicó el presidente de Canirac en Jalisco. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció durante un mensaje a la nación una nueva orden de confinamiento ante el repunte de casos de coronavirus en el país. La gente solo podrá salir para comprar comida, recibir atención médica o hacer una hora de ejercicio, y deberá cargar con un documento especial para cualquier otro asunto. La orden estará levantada hasta el 1 de diciembre, pero dentro de 15 días se evaluará si algunos negocios podrán reabrir. La Organización Mundial de la Salud dijo que se reportaron más de 2 millones de casos la semana pasada. El lapso más breve para un aumento tan exponencial. Europa ha sufrido más de 250 mil muertes relacionadas con el virus, de acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Muchas gracias. Continúe con nuestra programación.